¡Vilando! ¡Vilando! ¡Viva! ¡Azí dos giornas! ¡Bailando, bailando, bailando mis amigos! ¡Muy bien previerno! ¡Muy bien FM! ¡Muy bienvymen! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien el cuarto... ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Un fuerte aplauso para todos los chicos! ¿Quién quiere premio? ¡Uy! ¡Me vas a escuchar! ¿Quién quiere premio? Muy bien. A ver, ahora sí, todos nos vamos a sentar alrededor del Graz. ¡Rapidito! ¡Todos alrededor del Graz! En el Graz, 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 nos sentamos en el Graz. ¿Qué es el Graz para no? Listo, la pista sola. Un favor. Ahí está, mis amigos. ¡Uy! Muy bien, un saludo, muy especial para mis amigos de pequeños superhéroes. Ahora sí, vamos a jugar, ¿ya? Sí, claro, vamos a jugar, nos vamos a divertir el día de hoy. Ahora sí, muy bien. Voy a sacar a mi amiga, de mi amor, participante número uno, number one. Número uno. Ahí dos más. Tú vas a jugar con mi amigo. Venga para acá. Venga para acá, mi amigo. Listo. Ahí está. Ponte ahí. Los dos van a ser compañeros el día de hoy. Venga para acá, mi amigo. Muy bien. Venga para acá, mi amiga. Listo. Muy bien. Ahí está. Mi amor. Venga para acá, mi amiga. Ahí está. Venga para acá, mi amigo. Venga para acá, mi amigo. Muy bien. ¿Tu nombre, mi amor? Gaelas. Gaelas. Gaelas va a jugar, va a ser compañero de mi amigo. Mar. ¿Tu nombre? Mar. Mar. Un fuerte aplauso para ella. Es un equipo número uno. ¿Tu nombre campeón? ¿Tu nombre, mi amor? Gaelas. Y Gaelas. Ellos dos van a ser del equipo número dos. Un fuerte aplauso. Escúchame, muy bien. Primero, mi amiga. Igual, mi amor. Adelante. Tu amigo atrás. Por ejemplo. Vamos a armar nuestros conos. ¿Ya? Y en este juego lo único que tienen que hacer ustedes es correr. Tú vas a agarrar un aro. Vas a venir corriendo. Espérame. Lo vas a dejar el aro acá. Regresas. Y cuando tú regresas, de haber jugado primero, te vas a poner atrás de tu compañero. De ahí tú vas a coger tu compañera. Regresas. Tú recoges un aro. Lo pones en el cono. Vienes corriendo. Y regresas. Y te vas atrás de tu compañera. Tú vas primero. Coge tu aro. Regresas. Te vas atrás. Y de ahí va tu compañero. Cuando tu compañera recién regrese, pase esta línea. Tú sales el siguiente para jugar. Ya. Listo. Igual. Muy bien. A ver dónde está la barra del equipo número uno. ¿Dónde está la barra del equipo número dos? A la una. Música. A las dos. Y a las diez. ¡Listo. Ahí, ahí, ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Pero ya, perrón, ya, perrón, ya, perrón! ¡Eso fue primero! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Y... ¡Viento! Muy bien Así es el juego Este ha sido un guisario Ya ha sido un guisario Ya, muy bien ¿Qué señoras? ¿Se habían emocionado? ¿Señoras? ¿No estamos reanudando? ¿Cricideros, los microondas, por si acaso? Listo, las mamás son las más emocionadas ¡Hola, noticiero! Los niños que están sentaditos No pueden intervenir El más tranquilito lo voy a sacar a jugar ¿Ya? Muy bien No se preocupen ¡Listo! ¡A la una! El niño del equipo que gana Entra a la gran final de mañana O sea, tienen que venir mañana nuevamente ¡A la una! ¡A vengan a entrar a la barra del equipo número uno! ¡Equipo número dos! ¿Cómo que uno, señora? ¿Cómo que uno? A las nueve de la una Listo, pero señores Los campeones son de alianza, por si acaso ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Surve! ¡A la carrera es tu compañero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y oito! ¡Como el niño ha intervenido ¡Vuelta le debemos a jugar! ¿Qué pasa, señores? ¡Están apurados, señores! ¡Un fuerte aplauso para los cuatro ganadores! ¡Ellos entran a la gran final del día de mañana! ¡A las dos de la tarde! ¡Todos tienen que volver a venir, ah! ¡Listo! ¡Micaela dice sí! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡A ver! ¡Todos los niños acá! ¡Todos los niños acá arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuerza de pie! ¡A ver! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Vengan todos! ¡A ver! ¡Los cinco! ¡Escuchen! ¡Escúchenme bien! ¡Los cinco niños que bailan bien chévere! ¡Suben al escenario conmigo! ¡Para que agarren su premio! ¡Ya! ¡Listo! ¡Se van a dar cuenta cuál va a ser su premio! ¡Ya! ¡Listo! ¡Preparados para bailar! ¡Sí! ¡Nos preparamos para bailar! ¡Sí! ¡A ver! ¡¿Quién quiere premio? ¡A ver! ¡Quiénes bailan más chévere! ¡Los niños a las niñas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiénes bailan más bonitos! ¡Los chicos a las chicas! ¡Los chicos a las chicas! ¡Ah! ¡A que fue chico! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar música Marcilo! ¡Bailando! ¡Ale la palma de papi! ¡La palma de papi! ¡La palma de papi! ¡La palma de papi! ¡Eso! ¡Oye! ¡Bailando! ¡Bailando! Todos vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Luego se va a caer a bailar, y la pista se nos mirará Con la fabrica vas a gozar, todo el mundo vamos a visitar ¡Penteco, Menteco, Penteco, Petrolica! ¡Penteco, penteco, Petrolica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Ya, muy bien, ahí, ahí, paraditos Nos ponemos ahí, abrimos el espacio Nos ponemos, nos ponemos, nos ponemos Ahí, todos, 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 todos Venga, 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 venga Todos, 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 todos así No hay problema Uno adelante, uno atrás, no hay problema Venga para acá Ahí ahí, ahí, ponte ahí, listo, muy bien, escúchame bien, escúchame bien, mi amor, ponte zapatillas, porque en este juego te pueden pisar, a ver la mamita que le ponga sus zapatos, zapatillas a mi amiga para que juegue, ya, listo, a ver chicos, escúchame, escúchame todos, ponte acá campeón, agua, mamá, mamá, que te da agüita, agüita, allá, allá, agüita, agüita, no, no, me te da agüita, rápido, rápido, ya, bailen rápido, si quieren tomar agua, dice, escúchame, escúchame, ahora sí, donde están ustedes parados, cuando empiece la música van a bailar, ya, donde están ahí ustedes, si yo estoy ahí, yo voy a empiecer la música, voy a bailar, ya, para la música, se vienen corriendo, y pisan un aro, listo, el niño que se quede sin aro, pierde, y va a tener que estar sentado para este lado, o al lado de su mamá, un rato hasta que termine el juego, ya, y solamente se van a quedar a seguir jugando los que, los que tienen, los que hayan pisado en mano, listo, ya, muy bien chicos, lo más importante es que nos, todos nos vayamos a divertir el día de hoy, ya, listo, muy bien, los papitos por favor tienen que aplaudir, ah, mamita que no aplaude la saco acá adelante, la danza de las tijeras adelante, listo, especialmente a las mamás ahí está, zona norte, muy bien señora, aprovecho veo el pollo, ¡Marcilo! ¡Lánchale la música! ¡Todos a bailar ahí en su lugar, eh! ¡Poyuno! ¡Poyuno! ¡Vaya, vaya, vaya, bailando! ¡Vaya, te pones para el lado y para el lado! ¡Haz atrás! ¡Eh! ¡Huy! ¡Eso! ¡Haz atrás! ¡Haz atrás! ¡Haz atrás de ese lado y de ese lado! ¡Marcilo, pones tíos! ¡A ver la palma! ¡Eh! 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 ¡Solamente uno pincelado! ¡Eh! 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 ¡Uy! A ver, 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 listo, 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 listo. ¡No valen la señora! Señora, no valen los papis. A ver, ahora sí, Carlos, me vas a ayudar a los niños que se quedaron alzinaros a que tomen asiento. A ver, a ver, tomen asiento, mi amiga también perdió. A ver, 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 a ver ¡A ver las palmas! ¡Dónde está la palma del anillo! ¡Eh! ¡Y! ¡Listo! ¡Eh! ¡Muy lento! ¡Uy! Así lo derrotimos. No, el niñito pisó primero, el niñito pisó primero. Listo. Perdió mi amiga. ¡Un aplauso para mis amigos! ¡Eh! ¡Uy mi mi amor! ¡No te sientas mal mi vida! Y vamos a seguir jugando, no te preocupes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Juegos! ¡Las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Eso! ¡El niño que gana se lleva un juego mecánico a su plaza! No son míos, no son de la empresa. ¡Chico, para atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Todavía no termina la canción! ¡Todavía no termina! ¡No termina la canción! ¡Vamos! ¡Are you ready! ¡No, no, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdí! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Más atrás! ¡Vamos! ¡Uy! 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 Venga mi amiga, un fuerte aplauso para ellos, lo han hecho muy bien, y una palma, mi amiga. Mucho abrazo, besito y regreso. No vale tenerlo en la mano, pisa, pisa mi amor, no vale tenerlo en la mano. Listo. A ver, ven campeón. ¡Ven mi amigo! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 Enamorado, el monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto me hace reír Tenía mucho pelo, enamorado, mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar Tenía mucho pelo, enamorado, el monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto me hace reír El monstruo de mi cuarto me hace reír A ver, quién está cumpliendo años el día de hoy Marcelo, Elizabeth, Happy Verde, ven campeón Vengan, 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 ven, ven, ven Ponte que rica, desde ahí ustedes, me van a ayudar a cantar ¿Ya? Listo, música, Marcelo, a todos, a ver que estamos Happy Verde y tú y tú Happy Verde y tú y tú Happy Verde, happy Verde, happy Verde Happy Verde y tú y tú Esa ¡Que lo sufra! T healing, feliz, que es amor T esimerk, que清ar, creo amor, te lo sufres, feliz, azul. Que lo sufra, feliz, que lo consigas ¡Suscribiendo! ¡Acerón, otro amigo! ¡Vamos! ¡Espera, Marcino! ¡Un fuerte aplauso! A ver, con esta canción me despido Marcino, lanzame la música y con el muñequito, con el chito nos vamos a poner un costado para que los papitos se quieran tomar fotos ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Venera, venera, 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 venera! No te quiero decir lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama congelado Cuando digas la palabra ¡Ay, ay, ay, ay! No te quiero decir yo te he hecho un poco de esto en la que me dirá Yo no lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento ¡Sí, congelado! Cuida bien de tu equilibrio no te baño sin helado y asegúrate en tu sitio cuando oigas congelado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y prepararte ya pero me quedo con un poco ¡Ay, ay, ay, ay! Es que ya me ha ganado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un mejor aplauso! Y ahora sí, todos los papitos salieron de su cámara y se pueden acercar de forma ordenada a tomarse el puto. Vamos con el osito.